Nos quedan 30 segundos antes del corte rápidamente, ¿hay nacionalizaciones buenas? Bueno, yo creo que hay empresas estatales que son menos malas o incluso algunas eficientes, como Electricité de France en Francia, pero que la norma es que el comportamiento de la empresa pública, la estructura de incentivos, el hecho de que no esté sujeta a la disciplina de mercado, que haya intereses de tipo político y de otros tipos, llevan a la conclusión de que en la mayoría de los casos el comportamiento de las empresas es bastante ineficiente. Vamos a un corte y cuando volvamos vamos a hablar de la corrupción, porque una de las acusaciones que se hace generalmente cuando se habla de las empresas estatales es que son un antro de corrupción en el que cada uno roba lo que quiere. Y después vamos a preguntarle al jefe de economistas del Banco Mundial para América Latina cuáles son los países de la región que él cree que van a ser los que mejor les va a ir este año y los dos que se vienen. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Antes de ir a los pronósticos sobre cuáles van a ser los países latinoamericanos a los que mejor les va a ir este año o el próximo, sigamos con el tema de los monopolios privados y los monopolios estatales. Ricardo Lago, Herminio Blanco en México decía hace unos instantes que Pemex y muchas otras empresas estatales latinoamericanas tendrían que seguir un poco el modelo de Petrobras, o sea, de tener independencia del poder político, que no puedan ser usadas como la caja chica del gobierno. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, bueno, yo creo que eso es un buen inicio. Eso pondría a Pemex en la situación que estaban, por ejemplo, en España, telefónica, Repsol, las eléctricas hace 15 o 20 años. Pero no se puede entender como un final, como una meta objetivo. O sea, ¿usted cree que hay que ser mucho más agresivo que eso? Yo creo que hay que ser más agresivo. Y sin duda, Pemex, o sea, ha empezado este gobierno de Calderón con un extraordinario presidente de Pemex, Jesús Reyes Heroles, economista, PhD de Harvard, del MIT, extraordinario funcionario público. Y estoy seguro que hará lo mejor de la empresa. ¿Qué hay que hacer? ¿Privatizar? Ahora, yo creo que hay que empezar, hay que romper el tabú en México del sector petrolero, de la nacionalización de la azarón. Cárdenas empezará a dar entrada al sector privado, no solo en la industria auxiliar de reparación de pozos, etc., que ya está el sector privado, sino también en la prospección, en la explotación, en el refino, etc., etc. Doctor Herminio Blanco, en México, en México Pemex es como la Virgen de Guadalupe, es imposible criticarla, sin que se le vengan las pedradas de todos lados. Usted estuvo en el gobierno, ahora está afuera. ¿Se puede abrir el sector petrolero o es totalmente imposible dentro de la coyuntura política de México? Yo creo que lo más importante es pensar en un modelo que sea aceptable políticamente. En estos momentos considero que ir hacia una privatización de Pemex no es aceptable y que no podría un cambio en la Constitución ser aprobado por las dos terceras partes de nuestro Congreso y la mitad de todos los congresos estatales. Lo que sí considero es que existe cada día más en México la conciencia entre los diferentes partidos de que Pemex tiene que cambiar. Y yo creo que el cambio tiene que transitar... ¡Gracias! ¡Gracias!